El recurso hídrico de la provincia ha dispuesto una apertura paulatina de válvulas a los efectos de ir generando una bajante que nos prevea para la época de lluvia, cuando comienza la lluvia, de que no solo cumpla la función de retención de agua, que es la función específica del dique, sino que también permita que cualquier venida de alguna creciente importante haga de contención. En el año 2013 el dique La Quebrada estaba a 14 metros por debajo del nivel del vertedero. Hoy luce así, 30 centímetros por debajo de su nivel. Desde el municipio y la provincia están tomando precauciones para que en la época estival eviten riesgos en la población. Hemos pasado de época de sequía total a lo que pasó el 15 de febrero pasado. Por lo tanto, ese equilibrio a veces es muy finito, muy difícil, digamos, con un dique que un poco caudó el de agua, manejarse entre la sequía de lo que es la falta de lluvia y mantener una cota que nos dé algún nivel de seguridad. Pero bueno, esas son las decisiones que se han tomado para este año. Y la coordinación de un protocolo de trabajo entre todos los municipios, que podamos, digamos, esto que nos pasó nos encuentre mejor preparado y ojalá que no vuelva a pasar. 300 milímetros en ese periodo de tiempo fue una cosa excepcional. Pero bueno, yo creo que después de lo que nos pasó, hace a la reflexión y hace la responsabilidad también de los municipios en trabajar en una serie de medidas. La semana pasada mismo hemos aprobado una ordenanza suspendiendo por 180 días la instalación de nuevos loteos hasta que determinemos lo que es la nueva margen del río posible, trabajo que ya estamos haciendo, y hasta que se determine nueva, digamos, ordenanza en lo que hace el desarrollo urbano sobre los costados del río. Gracias.